A estos vagos tandilenses traigo mi criolla jamba Igual que un mundo en las pampas, no soy ningún extranjero Mi respeto más sincero a mi tradición se aferra Vengo de los pampos de Juancho Sierra, recorriendo mil caminos Llevo del Santo Argentino al Festival de la Sierra Llevo del Santo Argentino al Festival de la Sierra Estleta la Sierra El Centro de la Sierra Y ya está. 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 Y ya está.